Como me presentaron, mi nombre es Uriel Yael. Creo que todos me escuchan bien. ¿Alguien, por favor, me podría decir si hay buena recepción del audio? Sí, te escuchamos bien, Uriel, perfectamente. Bien, sin más, preámbulos, comencemos. Hace un tiempo, en todo este auge del desarrollo web, pues tenemos tecnologías ya muy robustas. Alfredo, ok, bien, bien, bien. Tecnologías como Java, que llevan mucho tiempo, son robustas. Cuestiones como PHP, y de todo esto se desprende como una pequeña guerra, en donde constantemente se debate sobre qué tecnología es mejor utilizar, cuando creo que se nos olvida algo muy interesante a diversos desarrolladores hoy en día, y es que la tecnología es nuestra amiga. Va a haber tecnologías, lenguajes de programación que en ciertas cuestiones nos van a brindar una alternativa o un modo fácil para solucionar ese problema que tenemos al desarrollar un software o una plataforma en particular. Hace un poquito he empezado a trabajar con Node.js. Me ha gustado mucho el contexto, la comunidad y otras cosas que les contaré. Y ahora con esta pequeña intro que espero sea de su agrado, comenzaré. La titulidad es y tal cual rompiendo paradigmas, porque muchas veces solamente nos entrascamos en un solo lenguaje o en ciertas tecnologías, cuando debemos de romper todos esos moldes que están en nuestra mente y conocer todo lo maravilloso que han desarrollado, para permitirnos hacernos nuestra vida como desarrolladores, como informáticos, o como simples usuarios más llevadera, y de un modo muy interactivo. Ahora, la agenda que tengo preparada, espero que sea de su agrado, es primero, ¿por qué Javascript generado del servidor, habiendo tantos lenguajes? ¿Por qué Javascript ahora en el servidor? ¿Qué es Node.js? Los primeros pasos con Node.js. Y un Hola Mundo en Node.js, un framework para Node.js, en este caso me concentraré en Express, Stylus, J, y otras cositas más, y un demo que espero les guste o les emocione para cuanto antes empezar en esa tecnología tan padrísima. Bien, comencemos. ¿Por qué Javascript generado el servidor? Hace un tiempo, creo que si pensamos en Javascript o simplemente lo deshabilitamos de nuestro browser, sea el que sea, no pensábamos que Javascript fuera tan utilizado. Vamos, hoy está hasta en los móviles con Titanium, podemos cerrar cualquier aplicación con unas cuantas líneas, y pensar que Transbambalinas nos genera un código tal cual para hacer una aplicación móvil, y además todo este crecimiento es algo sencillamente espectacular. Muchos, yo creo que si me hubieran dicho a mí hace un tiempo, yo diría, no, estás loco, ¿cómo crees? Pero viendo todo esto, todo este contexto que está habiendo alrededor de Javascript, es padrísimo. El segundo punto es que hay una gran cantidad de desarrollo web que utiliza el 80% de código en GQuery, o simplemente algunos hacks utilizando ese framework, o alguna otra. Y otro punto clave que resalto es esto, los entornos de ejecución para Javascript, por ejemplo, del lado de Google tenemos al V8, y al Rino del lado de Mozilla. Y además que todo esto ha conllevado a que todos los profesionales tengan mejores prácticas de desarrollo al utilizar Javascript, y esté cada día más en la boca de todos los desarrolladores. ¿Qué es Node.js? Node tal cual es una plataforma que utiliza el motor que emplea Google Chrome, el cual es el V8, y nos permite algo, una frasecita que para mí es genial, desarrollar aplicaciones web rápidas y que sean escalables. Además de que hay algo que actualmente está sonando mucho, ya las peticiones han dejado de ser del tipo síncronas, por decirlo así, son asíncronas. Es decir, esto en palabras normales, tal cual, podemos imaginarnos como en una autopista, van diversos automóviles, y avanza uno, y hasta que no avance o culmine ese vehículo, deje un espacio y no puede seguir el otro. Esto es a lo que lleva conducido por eventos, que en cualquier momento puede desencadenarse uno y luego rebasar cualquier otro. De una analogía muy breve sería esa. Además, la especificación CommonJS para Javascript, la cual permite que, por ejemplo, si estamos en un script cualquiera, podrían importar otros módulos y extendernos con alguna clase, etc. Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos en Node? Antes que nada, creo que si pueden surfear un poquito en la red. Para los que no hayan instalado Node, bueno, el procedimiento es, dependiendo de quién lo vea, sencillo o complejo. Los que tengan una Mac, pues tienen un package listo para simplemente abrir, al igual que los de Windows. Los que tengan GenioLinux, no porque sea más triste, por eso recalqué aquí en la presentación tal cual, el procedimiento, el cual, pues lo podemos crear con WJ, aplicar el configuring. Esto que está aquí nos indica en qué directorio queremos instalarlo. Una vez que esté configurado ese paquete, ahora procederemos a utilizar Make y MakeInstall. Esto nos instala dos cosas. Se las mostrará en la terminal. Para reducir tiempos, yo ya lo hice previamente, pero el proceso es tal cual, es lo que yo utilicé y es lo que yo les transmito. Son dos herramientas elementalmente las que vamos a utilizar. La primera es Node tal cual, para saber qué versión nos instaló. Es esta, la 0.613. Y otra fundamental es el NPM, el cual es el Node Package Managing, bueno, el administrador de paquetes para Node, el cual viene en su versión, ah, espéreme, NPM-V. Bien, entonces, dicho esto, ahora podemos seguir. Cualquier duda, por favor, plantenla y al final intentaré responder todas sus dudas. E igual, si no estoy siendo muy específico, voy muy rápido, con mucho gusto, comuníquenmelo y trataré de dar una solución oportuna. Ahora, ¿qué tenemos de cara a Node.js? Bueno, Node, para empezar, no solamente se enfoca en que sea para puro desarrollo web, sino que si queremos utilizar algo al puro estilo de Python, es decir, de modo interactivo, tenemos también nuestra terminal tal cual. Corremos Node. Y empezamos a jugar. Dar, dar, num, 1, igual a 10, 8, o un consulador, vamos, ánimo, mi gente hermosa de Latinoamérica. Bien, ahora, voy a tratar de ser breve para concentrarme en lo que creo que va a ser de utilidad para todos ustedes. Cualquier cosa, yo trataré de dar un seguimiento. La idea es estas cosas que creo que las pueden consultar y les van a ser muy fácil para hacerlo muy ameno. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que creo que estaban esperando. Esto, tal vez, no sé, para los que no conozcan Node, les va a ser muy interesante. Y es tal cual, como lo hicimos en cualquier lenguaje. Ok. Ah, vamos a crear un directorio, correcto, Silvio. We can edit, out, Node, express, bien. Bien. Ahora, por ejemplo, nuestro hola mudo tal cual en Node. Bien. Bien. Garden. Y portamos nuestro módulo. Ahora, un HTTP, create server. Y tal cual, agregamos lo que tenemos acá, miren, si quieren ir viendo en cámara lenta o algo así lo que va ocurriendo y empezamos con una callback a ver si hay algún problema por favor, voy muy rápido como les dije, en cualquier momento interrúmpame que puedo parar para poder explicar bien ¿sí? right cake correcto especificamos el contenido un content type responsive ok desconferencia experimento le digamos el puerto donde va a ser la escucha 3434 en este caso un ejemplo cualquiera nos falta finalizar la respuesta responsive.m y ahora sí enviamos el mensaje tal cual ok no hay ningún problema pero bueno vamos a probar nos mandan que hay un error de book veamos por el mundo y en efecto ok creo que oh ya bien creo que hay un error que estoy cometiendo y bueno vamos a empezar no tal cual nos permite o su finalidad es tener a javascript dado el servidor es decir que ahora ok a ver ah responsive right hate después un momentito ok pues tranquilo ahorita explico todo dejen que les muestre esto primero y ok bien ahora vamos a evitar un 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 punto de book ahora un ah ya 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 perdón 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 un errorcito por los nervios de acá ok 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 ya en nuestro listing yo estoy cometiendo aquí un error ah que hora ya punto listing y acá vamos a agregarle 5 5 5 7 7 0 0 0 1 y 34 34 todo sobre terminar eh jorge eh yo lo estoy haciendo en la terminal para reducir tiempos eh tal vez por los nervios y toda esta sensación que tengo eh me estoy poniendo un poco nervioso y estoy cometiendo algunos pequeños bugs pero no puede ser en cualquier editor yo por la comodidad que tengo y la rapidez que siento en la terminal por eso lo estoy haciendo ahí muchas gracias silvio ahora no de boca hola mundo y a ver a ver a ver a ver a ver correcto gracias jorge muchas gracias correcto ok 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 correcto bien entonces vamos con foa genial ok 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 casi bueno puedes poder usar pleasures inspector, right, a ver, a ver, en qué le estoy llegando, ok, un requiem, a ver, bueno, miren, los voy a explicar, ahorita no me voy a concentrar en este ejemplo porque eso no le da modo tal cual, bastaría con copiar lo que tengo aquí. La primera parte para las personas que tenían dudas a qué me refiero, importamos el módulo. Una vez al crear la instancia para nuestro servidor, esto genera una llamada tal cual, una callback, y esperamos dos elementos, un request y un response. En el responsive, creamos tal cual la cabecera y especificamos en el caso de que es exitoso y el tipo de contenido que vamos a manejar, que va a ser texto plano, tal cual. Una vez que esto sea asignado, ahora generamos, ahora sí el mensaje que queremos enviar, y en este caso, pues yo simplemente titiaba a gente de Latinoamérica con todo hacia la cima. Enlisten, el numerito que está ahí es el puerto al cual estoy asignando, y el segundo valor que estoy poniendo ahí significa una llamada tal cual que me va a parecer un console.log. Sergio, puede funcionarte cualquiera que sea con javascript. Yo personalmente soy un poquito, pienso de la vieja escuela o tal vez de los ermitaños y trabajo con BIM, pero también he trabajado con Gini. Y Sublime Text es una muy buena elección, correcto, porque utilizo Linux. Pero, pues vamos, hay muchas alternativas. Cualquier cosa, por favor, postéenla. Bueno, ahora avanzaré. Correcto, es en todas las versiones. Yo, como les digo, por mi comunidad trabajo con BIM, y espero que esto no genere ningún problema para el público. Ahora, un punto que creo que ahorita les va a empezar a gustar a todos. Esto que vieron aquí, ok, no tal cual nos da la facilidad de montar nuestro servidor y todo con javascript, pero siempre hay un pero en todo. Esto que yo estuve haciendo aquí, el manejar el ruteo para todas las peticiones que vamos a estar recibiendo en nuestro servidor, puede ser tremendamente extenso. De hecho, si surfeamos un poquito en la navegación, precisamente en Node Documentation, hay un mundo de librerías, módulos, que hay que probar y testear y solamente es en elección de cada uno. Si lo hacemos de este modo, generando las cosas a mano, o utilizamos un framework, tal cual, en mi caso, yo he probado Express y me ha dejado un muy buen sabor de boca y pues yo creo que se los recomiendo. Ahora, ¿qué ventaja nos entrega Express? Bueno, Express, como lo mencioné, es un framework para Node. Algunos lo reflejan como el estilo de Sinatra. Para los que no sean desarrolladores de Ruby, no se preocupen que ahora se viene un ejemplo recargado, en el cual ya creo que dejé los nervios a un lado y ahora sí puedo concentrarme bien. Con Django, bueno, no, no del todo. Por ejemplo, a ver, bueno, sí en parte por las impresiones regulares, pero creo que mejor se los mostraré para no confundir a la gente y no entrar en tantos tecnicismos. La segunda parte que está aquí, de orientado a los verbos HTTP, es tal cual, como conocen, de obtener un recurso o enviar algo, colocar o eliminar. El middleware, en este caso, en Express, se refiere a una función que recibe dos o tres argumentos y argumentos, y que es el Recursive y el Responsive, y puede haber un tercero que es el Next. El Templating es una parte emocionante que antes les voy a mostrar para que vean a qué me refiero, y tiene un renderizado de vistas. Esto traducido a un ejemplito tal cual, iniciaremos por instalar Express. Ok. En mi caso ya lo tengo, pero para que visualicen. NPM, miren, creo que me faltó algo, mostrarles al inicio, los H. Este Package Manager, y tal cual, para administrar o eliminar cualquier paquete, nosotros, hay dos formas de instalar un paquete. Uno es de modo local, suponiendo, aquí tengo el Amundo, voy a tronar este archivo, y aquí voy a bajar a Express tal cual, mediante el Note Package Manager. Para hacer eso, simplemente hago esto. Un NPM install y el nombre del módulo o de lo que quiero instalar. En este caso, en Express, hace toda la extensión del servidor, baja el repo y todo, y aquí me acondiciona dentro del Node Modules a Express. Ahora, Express, si van a hacer desarrollo y quieren estar probando cosas muy rápidas, les recomiendo que lo instalen de modo global. ¿Y cómo es esto? A esto que yo tengo aquí, únicamente, como va a ser, o vamos a acceder a cosas administrativas, agregamos sudo, y en NPM install, le agregamos la opción G, para indicarle que va a ser de modo global. Bueno, en este caso, agregamos un password. Correcto. Ahora, ¿cómo sé que lo tengo instalado? Bueno, pues quiero, les voy a mostrar la versión que tengo, perdón, esto, la versión que tengo instalada es Express, en este caso es 2.5.8. Ahora, de acuerdo al programita que tengo aquí, tal cual un ejemplito, digamos que es como el Hola Mundo, ¿cómo difiere para Express? Vamos a ponerle un nombrecito chistoso. Ok, igual importamos el módulo tal cual, creamos nuestra instancia en nuestro servidor, le agregamos un puerto. Guendolin Pacheco, ¿tiene una duda? Mira, se los voy a explicar aquí, ahorita lo voy a explicar. Como les dije, instalamos de modo global, ahora para crear el Hola Mundo importamos el módulo, creamos la instancia del servidor, esto que está aquí es lo que muchos traducen como el Sinatra, pero de la mano de Express. ¿Qué indica esto? Que primero vamos a poner, mediante una expresión regular tal cual, la ruta que nosotros queremos y que queremos que se desencadene cuando se acceda mediante un YET, que como lo dije es un verbo HTTP, que en este caso vamos a mostrar un mensaje. Y le agregamos un puerto de escucha. Esto, hola, ok, 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 add, add, add to set, agregamos, en este caso vamos a poner un home, function set number vamos aquí request responsive nuestra callback damos esto y le decimos que va a ser un rest claro que sí, Express está disponible para cualquier plataforma yo solamente aquí me estoy enfocando en Mac como se han dado cuenta, mi desempeño en Mac no es tan bueno, como lo dije trabajo en GenioLinux y muchos dirán por qué, pero es lo que me apasiona claro que sí Doria estoy de acuerdo contigo ahora aquí cuatro no sé que tan que también voy de tiempo es como miren aquí se lo repito una vez más Express requerimos el módulo ahora creamos nuestra variable app a la cual le asignamos mediante Express una instancia del servidor después mediante Jet le decimos la ruta que nosotros queremos y mediante el function que es un request responsive que sería como una especie de middleware que les expliqué y aquí enviamos el mensaje que nosotros queremos mostrar y le agregamos un puerto de escucha el cual es el 8080 el tradicional y en este caso vamos a ver qué ocurre con nuestro pequeñito laboratorio ok ahora bien jojojo note y esto iríamos a nuestro browser el que utilicen tal cual le agregamos nuestro pad y yo le agregue el puerto 4000 y me faltó el pad perdón la ruta que es home y vemos un mensaje tal cual pero esto digamos que es como lo tradicional lo simple lo que veremos en cualquier ejemplo vamos a seguir para mostrarles lo padre de Express no solamente limita a esto aquí abajo agregué un apartado o una nota para mí lo cual es generando el esqueleto de la aplicación ahorita me gustaría por un momento de algunos les va a parecer muy raro si estoy escribiendo muy rápido por favor dígame antes de que inicie porque esto les va a emocionar y no quiero que se pierdan esto ah bien ahora sí cancelamos va 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 Ricardo eso me gusta vale vamos a tronar todo esto bueno borrar perdón discúlpame Silvio ahora miren Express si nosotros le agregamos menos h nos muestra la ayuda referente a tal cual Express para habilitar la sesión agregamos un parámetro menos s y había una parte que yo mencioné como de los features o de las características que tiene Express lo cual tiene un template muy muy padre el cual nos permite emplear a Jade tal cual es un como lo podría decir es hacer más con menos pero desde la perspectiva utilizando HTML ok al final en esta precisamente en esta presentación hay una documentación de fuentes que yo he utilizado y creo que les va a servir a ustedes y lo poquito que estoy tratando de transmitir ustedes lo pueden perfeccionar también tengo algunas referencias Néstor al final con mucho gusto te las proporcionaré ahora para no confundirlos vamos a seguir y yo voy a hacer un paréntesis en donde combine todos estos conceptos en algo práctico bien aquí está Jade es un motor de plantillas implementado con JavaScript para Node lo que me gustaría que les quedara en la mente es ok Jade nos va a permitir que por ejemplo esos HTML que nosotros teníamos que estar declarando con el abrir y cerrar y todo esto hacerlo mucho más simple y de un modo más interactivo estilos tal vez no es un nuevo lenguaje pero si es muy eficiente de cara a la generación de CSS socket.io está pegando mucho para crear aplicaciones en tiempo real en cada browser bueno casi en todos y es 100% JavaScript ahora tengo dos cosas que quiero de modo antes que nada me gustaría preguntar cómo voy de tiempo no sé qué tiempo llevo en esto para saber vamos bien de tiempo vamos bien de tiempo 30 minutos ya llevo si así es oh wow bueno ahora sí mi gente esto es lo que voy a empezar a mostrarles ya vimos unas funciones muy tranquilitas ahora sí ya viene lo padre no se me detenuen de su pantalla o de donde estén viendo esto menos S menos T vamos a ocupar la ayuda otra vez express menos S para que habilite las sesiones menos T quiero que sea con Y el template en Jane y quiero que utilice Stips ahora vamos a agregar un nombre a esto vamos a ponerle experimento SG 1 todo esto es el esqueleto que nos arma por default express no sé qué ni una que ahorita les explicaré un poquito antes de proseguir y nos dice que no olvidemos instalar las dependencias y que accedamos al esqueleto o a la aplicación miren este es el armazón que nos está creando en public digamos que van a ir todos nuestros tricheros o nuestros archivos estáticos en root tal cual vamos a poder agregar el home el pad todo esto y en views pues tal cual nuestras vistas con el template de Jane miren si damos un ls a views vamos a ver que todo lo que hagamos vamos a crearlo en Jane y de cara a node el va a generar tal cual el punto html que es lo que se va a ejecutar ahora de cara a las rutas el sruts solamente tenemos un index porque un index si nosotros accedemos a él roots esto que está aquí es tiene un export porque está utilizando la especificación de common.js que para los que empleen node o hayan tenido un primer acercamiento les va a ser muy familiar además de que se esté implementando por ejemplo en titanium que son frameworks para desarrollo de móviles y algunas otras cosas más siempre va a haber una generada vamos a llamar una callback y espera siempre dos argumentos eso siempre lo van a tener en la boca un request y un response y además vamos a renderizar una vista que el primer valor es tal cual el nombre que va a tener este index es lo que tenemos en views aquí está miren index.jate es lo que se está renderizando y mediante esto le enviamos los parámetros que vayamos a necesitar para que sean pintados o utilizados por este template ahora dicho esto vamos a meterle mano es hora de ah otra cosa más antes de que me adelante este json que tenemos aquí aparte del nombre de la aplicación de la versión de que podemos agregar una descripción el tipo de acceso que va a tener tiene una serie de dependencias esas dependencias son las que se instalan o las que nosotros les vamos a meter mano dependiendo si utilizamos una o utilizamos otra en este caso utiliza express a partir de la versión 2.5.8 todo esto lo hace automáticamente el no package manager es decir esto que tengo aquí se va a crear un directorio que se va a llamar no modules y dentro de no modules va a salar estas dependencias y las va a dejar listas para que nosotros las utilicemos y rendericemos y hagamos el trabajo que tengamos que hacer todo muy rápido Uriel si gustas puedo compartirte la url en Slideshare pues la puedes descargar sin ningún problema ahora para instalar las dependencias que están marcadas en el package y voilà solito nos va a instalar esas dependencias que necesitemos aquí hay un pequeñito problema y vamos a ir al un sudo no se preocupen yo les dije que el dato le damos sudo se van a instalar pero como no agregué la opción menos que no va a ser de modo global sino solo local y aquí tenemos el no modules y dentro de él vamos a poder visualizar tanto express como jpe y stylus ahora dicho esto vamos a acceder a nuestro archivo elemental que es .js y aquí viene lo que estamos utilizando el routes para establecer todo el ruteo nuestro home bla 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 y otras cosas hay una configuración previa no voy a andar en detalles para no confundirlos y en esa sección quiero mostrarles que fácil es crear rutas aquí por ejemplo vamos a crear una ruta tal cual que sea SG de software guru y vamos a decir que renderice perdón que acceda al ruteo tal cual SG ahora vamos a guardar nuestro hechicecito vamos a acceder a nuestro route index .sg igual a function aquí estamos utilizando algo de common.js y aquí le vamos a decir a continuación que renderice una vista que se va a llamar latinoamérica unida y le vamos a enviar un solo valor que va a ser el título y le vamos a poner latinoamérica unida que va a ser el título o lo que va a estar interpretando al renderizarse esta vista ahora para no perder el hilo views el nombre que le asigné es latinoamérica unida vamos a copiarlo ok ahora bien views latinoamérica punto y como les dije el template este engine nos pide esta extensión pero de cara a todo lo que generemos aquí va a ser un punto html correcto se parece bueno es un poco parecido a django no voy a entrar más para ahorita concentrarme en esto ahora como es que funciona esto no faltó el final del export no lo puede interpretar así tal cual sin al final de la llave haberle agregado el punto y coma 5 a ver blank ok un hit titul aquí dejo titul porque es lo que estoy enviando desde la otra variable perdón desde donde estoy mandando a renderizar esto a un body coach correcto ahora vientos ahora nos dirigimos 127.0.1 vamos a agregar SG me faltó agregar el puerto go team ahora voy a agregar una más para que sirva para recopilar esto y en la que viene voy a meter un poquito de mano con estilos y les voy a mostrar un ejemplo final porque creo que debe llevar como 35 36 minutos para mostrarle algo que creo que les va a gustar también voy a tener esto como control c perdón yo no 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 el error que me salió es porque estoy accediendo a este archivo a ver estoy aquí correcto experimento experimento ahora hasta aquí ahora si iniciamos con la parte bien, vivos ahora experimento .y 5 es html blank es en cage un título correcto ahora aquí vamos igual pero no me te escribe más lo que haces compa correcto miren voy a hacer un repaso breve de lo que hice a continuación primero recalcando otra vez volví a agregar otra ruta más la cual le estoy diciendo que voy a acceder a experimento como ruta y va a ser un ruta .experimento en donde voy a voy a definir que vista voy a renderizar en este caso experimento yo le estoy diciendo que va a renderizar una vista que se llama experimento y que a su vez voy a enviarle como título o como valor tal cual experimento para que me lo muestren el título del hate y ahora correcto muchas gracias muchas gracias correcto ahora aquí ah esta linecita que está aquí es como el modo abreviado que tiene estilos perdón jake ah al final todos estos están al final de la lámina de la lámina en recursos jake out simple jake hay dos modos puede ser un dot i5 o esto puede ser reemplazado por los signos de opinación que tengo ambos te generan este html que está aquí ambos ahora sigamos link reels style sit un type x ssn un href y para saber en donde vamos a guardar todos nuestros archivos como les mencioné hace un momento hay un directorio que nos quede el esqueleto y nos dice que en public vamos a poder guardar tanto nuestros archivos estáticos como imágenes como nuestro javascript y nuestras hojas de estilo en nuestro caso es el pad que vamos a acceder correcto pero no a mano vamos a utilizar otro template en jane que se llama estilos para simplificar todo esto estilo estilo punto css perdón si css ahora vamos a yo aquí estoy escribiendo un estilo punto css pero ahorita van a ver lo interesante de esto a ver a ver por ejemplo a ver que se me ocurre como como ah ahí estás contenedor jo 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 francisco armando esto que tengo acá arriba es como un modo abreviado que tiene jade para decirte que es un dog type para html5 punto bien ahora nosotros seguimos apenas vamos a meterle un poquito de mano a estilos como voy de tiempo va muy rápido me estoy perdiendo me quedan 20 minutos correcto entonces puedo andar más alguien por favor que me diga 42 minutos ok muchas gracias miren esto que está aquí les soy sincero tal vez va a parecer un poco raro porque combina dos cosas estamos combinando intentación y aparte estamos combinando un modo abreviado para hacer nuestro html mucho más fácil correcto cesar es para utilizar todo el proceso ok ok pero edgar no puedo avanzar tan rápido porque hay gente que también está conociendo esto y creo que merezco merecen por lo menos brindarle un poquito más de atención bueno ok ok bien muchas gracias esto es literalmente como si dijéramos un bid contenedor va a ser como el id con el cual se va a identificar nuestro bid y va a tener un párrafo punto ahora vamos a acceder a nuestro nuestra hoja de estilos pero utilizando estilos que rayos es esto bueno es un template engine pero ok muchas gracias bien 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 a ver public style y nosotros le dijimos que va a ser estilo punto ccs porque es lo que va a interpretar nosotros no vamos a escribir todo el ccs sino lo vamos a hacer abreviado utilizando el template engine el cual lleva la extensión punto estilo de estilos ahora esto se me ocurre que vamos a crear una funcioncita que se llame redondear esta va a esperar un valor el cual va a significar en pixeles que tan redondeando queremos en nuestro párrafo o cualquier otro elemento ahora vamos a decirle por ejemplo que el valor inicial va a ser igual a 10 pixeles y es am webkit board radius y no es necesario ni los dos puntos le vamos a decir además vamos a ver algunos perfis que para algunos serán muy conocidos y otro más board radius ahora ahora por acá nosotros habíamos declarado aquí en esto que tenemos un parrafito dentro del contenedor por lo tanto contenedor de mediante indentación todo esto significa que pertenece a esto indentación tal cual como si estuviéramos en python o para los que no han utilizado python es como una de las no reglas sino como una especie de sintaxis que te pide python en el cual debes seguir para tu código ah marco parece complejo pero una vez que ves lo que te ahorras en realidad de estar tipeando puntos y comas y de estar reajustando todo es muy muy padre y muy productivo lo que esto te entrega es decir imagínate que aquí nosotros decimos que solamente va a haber 200 pixeles de ancho vamos a agregar un distintivo vamos a agregar un border bueno dos pixeles sólido que sea un rojo no tengo ni que preocuparme ni de los dos puntos ni del punto y coma y además quiero que redondear y le voy a enviar aquí que quiero que tenga 20 pixeles ahora esto a ver cual no estamos utilizando correcto esta vamos a mandarla por ahí no 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 y está corriendo en el puerto 3000 tenemos a latinoamérica unida y en experimento y ahí está miren ahora lo padre de esto imagínense solo fue un párrafo que tuviera 10 párrafos y cada uno tuviera que aplicarle un redondeo distinto ahora chequen lo que ocurre imaginémonos que fuera de esto está ya sé para hacerlo rápido dos tres se ve voy a multiplicarlo por cuatro uno y dos tres cuatro correcto ahora vamos a cambiarlo un poco jajaja jejeje sí 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 ok y ahora acá yo vendría aquí y como tienen 200 pixeles voy a dejarlo acá voy a decirle también que quiero que tenga un voz de radios y ahora esto voy a multiplicarlo por cuatro otro p y le voy a decir que este tenga 10 este tenga 13 este tenga 15 bueno 25 15 ahí está ahora vamos a agregar un un padding ok un padding bottom de 10 píxeles detenemos esto ahora probamos nuestro pequeño experimento y ahí está esto pues vamos podemos agregar la funcionalidad que nosotros queramos vemos lo que nos entrega estilos lo que nos está entregando genial para mí esto esto fue sencillamente padrísimo ahora miren tengo una sorpresita ¿cuánto me queda de tiempo? me gustaría saber jajaja sí tenemos siete minutos de igual forma has estado contestando algunas preguntas entonces si gusta podemos aprovechar ocho minutos y porque en diez minutos ya tendríamos que estar finalizando con la conferencia gracias claro que sí miren tengo que ser sincero me gustaría seguir con ustedes y claro que voy a seguir con ustedes ahora creo que vamos a hacer algo más tengo una sorpresita que tal vez nos hubiera llevado como 25 minutos o media hora hacerla ya la tengo hace un de hecho no hace mucho que la hice debo de ser sincero la tengo corriendo en el distoc este chat que tenemos aquí fue implementado con miren voy a mostrarles un poquito el código aunque no me de tiempo de hacerlo ok Mónica va este ejemplo creo que te va a gustar y les va a mostrar de forma muy breve el potencial que hay en esto miren yo les mencioné hace un momento algo de Soccer.io Soccer.io lo que te permite es hacer aplicaciones tiempo real el verdadero potencial de Node no se dio tanto para simplificar todo este proceso porque tanto Stilud como J ya desde hace un tiempecito ya han empezado a estar trabajando pero no es necesariamente únicamente perdón no únicamente con Node es como se han estado utilizando lo que se ha buscado es que Node tenga un punto fuerte para desarrollar todo lo que se necesite en el Soccer.io para hacer aplicaciones en tiempo real es tal cual digamos la esencia pero nosotros como desarrolladores podemos encontrarnos varios CAD y hacer cosas muy padres con menos siempre siempre con menos menos infraestructura o menos código tal cual ahora miren como les digo aquí yo estoy requiriendo a Soccer.io ahorita nada mas les voy a mostrar les voy a hablar un poquito porque luego ok nos cerramos la codificación les voy a mostrar tal cual el ejemplo y ok aquí nos dice que está en el pueblo 3000 creo que no tengo nada corriendo que todo es un conflicto no, no tengo nada corriendo vamos acá creo que vi un nombre que vamos a inventarnos a Pancracio esta Edgar esta es la sorpresa es un pequeño chat que hice con unas cuantas líneas de código lo padre es que tenemos a Pancracio conectado por un lado si accedemos con la misma IP que tenemos acá voy a cerrar esto y acá ponemos a María y aquí escribimos hola mundo chequen lo que visualiza por acá Pancracio hola mundo ahora si agregamos a alguien más intruso jo 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 adivinen quien soy correcto puedes tener una mini red o estar viendo en no sé las posibilidades que hay para crear con esto ahora lo que me interesa miren aunque no me de tiempo de explicarle todo el código quiero ver lo único que utilicé para montar todo esto sí, Néstor lo hice con él de hecho fue mi sorpresa que hice desde hace como dos horas a lo mucho tendrá una que acabe esto que era lo que quiero mostrarles miren voy a cerrar un poco que tengo aquí a ver cerrar me voy a quedar únicamente con la que tengo en el escritorio miren todo esto todo esto me lo generó por default al enviarle todos los parámetros cuáles parámetros express menos s menos t vamos todo esto yo lo único que hice es agregar dos a ver ah perdón fue agregar aquí que requiere utilizar al módulo de socket.io y atarlo a app que en realidad es la instancia de express corriendo el servidor todo esto que está aquí correcto está basado en web socket todo esto que está aquí salvo excepto hasta 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 aquí es lo único que yo programé este bloque que está aquí desde bar usernames que tal cual es un array y aquí para que para saber cómo se va a comportar este pequeño servidor cuando se realice una conexión cuando se agregue un nuevo usuario o cuando se ha desconectado es decir por ejemplo aquí tenemos a pancracio maría y intruso si yo cierro aquí pero me no está corriendo esto César te soy sincero no he empleado ningún especie de benchmark para saber cuántos usuarios concurrentemente pueden estar utilizando el chat eso te lo debo de momento no puedo saber por el momento no te puedo dar respuesta Fer Perales con todo el honor de mi corazón IE pues no sé qué ocurra con IE pero bueno creo que tendremos que cambiar otro browser bien ya tenemos corriendo correcto ahora accedemos de nuevo soy Suriel igual 100 7.0 ya soy Suriel y ya él ahora si yo voto a uno de aquí automáticamente se hace la actualización y solamente los que estén accediendo en ese momento que es lo que tengo en Disconnected miren de momento no tengo esto en un repo pero si gustan les puedo proporcionar todo este a los de Software Guru y que ellos lo monten en alguno de sus repositorios públicos y que accedan a todo esto a ver a ver a ver algo más algo más que me gustaría hay dos partes que se involucraron aquí para Socket.io el primero es en la parte del servidor que es la que está en app.js y la otra parte está dentro de mi ruta perdón de mi vista que está en views espérenme bla 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 ahí está views index y esta es la otra parte en una script tal cual de javascript primero hago la referencia a Socket.io y a una librería de jQuery de la mano con que en public javascript en script precisamente o bueno como vamos a leer podemos hacerlo ok continuar ahora aquí en Socket.io tenemos pues tal cual la IP a la cual estoy accediendo para saber dónde está nuestro servidor ahora todo esto que está aquí en realidad va a ser las peticiones al servidor que es lo que les mostré en app.js ah ok para realizar todas las peticiones del PROM lo que me muestra al principio para agregar a un usuario para agregar a los nuevos y los ok creo que por el momento dejaré la sesión hasta aquí Suriel perdón mira de hecho le tengo una buena noticia para los participantes me comentan aún no está listo el conferencista de la siguiente magistral entonces de igual forma podemos aprovechar otros minutos más ¿te parece bien? sí sí perfecto para gracias correcto quiero saber voy a habilitar tantito el chat a ver voy a salir de aquí tantito options ok había alguien que me estaba preguntando sobre si había utilizado a Mongo en realidad yo espérenme espérenme miren ok quieres ok aquí está eres tú Carlos el que está preguntando por MongoDB miren las preguntas van en preguntas ok eh puedo empezar a responder preguntas bueno eh enfocarme más en esto bueno bueno si 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 gustas eh podemos contestar un par de preguntas dado que de igual forma lamentablemente si ya vamos a empezar la siguiente sesión eh como como comentas eh toda la información que gustes compartimos a través de software gurú no las hace llegar a nosotros sino nosotros las publicamos en ese eje virtual este ok miren eh esto lo único que están en este momento es la pura presentación en la presentación que les mostré la de rompiendo paradigmas en la sección final no ando algunas ligas que son las que he utilizado que algunos ya han de haber visto pero hay un foco al que me estuvo preguntando sobre MongoDB en esta agenda no lo contemplé por el tiempo que iba a tener pero si gustan puedo realizar eh después puedo publicarle a los software gurú y ellos que les hagan llegar algún ejemplo donde esté corriendo con MongoDB o algo de persistencia con no SQL no sé que les parezca ok si porque aquí no me iba a dar tiempo de mostrarles lo de MongoDB de hecho creo que hay muchas cosas que quedaron en el tintero que no les logré mostrar tal vez por un poco bueno por problemas de mi parte por no ser tan fluido al hablar pero espero que aunque sea una pizca de algo les haya podido transmitir y en el momento que me brinden otra oportunidad con mucho gusto estaré aquí hundando más sobre esto ya después de este primer acercamiento a ver a ver haciendo el server con a ver espérenme haciendo el server con y el cliente con HTML5 es posible Wilfredo me gustaría que fueras un poquito más específico miren qué diferencia hay entre MongoDB y DB quiero pensar que database object object qué no entiendo MongoDB es no SQL y no va tan de la mano como lo que se utilizan en los modelos es decir muchos frameworks lo que hacen en realidad es generar tu modelo orientado a objetos en el cual tú accedes sin que tengas que meter mano al SQL puro ok difieren sí difieren un poco eh no SQL para decirlo de forma breve si has trabajado con con JSON es muy similar la mayoría de los datos se guardan como clave y valor los accesos son más rápidos pero siempre en momentos en donde vas a depender de base de datos relacionales ok ok mi dirección la la agrego aquí en preguntas y respuestas o en el chat ok 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 las dos ok y fueron la opción ya vamos bla 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 bueno aquí voy a descartar es OK знач y duda viene hace un tiempo como un gosy en arroba xth muchas gracias, espérenme ahorita les proporciono los datos gracias, gracias en realidad si estuve muy nervioso durante la presentación debo de ser franco ok perfecto Soriel Soriel, muchísimas gracias igual nos comentan que se nos ha acabado el tiempo entonces si nos puedes dejar tus datos de contacto por aquí para que los participantes se puedan comunicar directamente contigo para cualquier duda, consulta o información adicional ok, de hecho en estos momentos estoy escribiendo algunos de ellos ok espero que los logran visualizar arroba xthr3mx en twitter y mi cuenta en gmail es xthr3mx bueno mi gente linda fue un placer haber estado con ustedes y en lo que pueda contribuir o seguir apoyando en esto poquito que he aprendido con mucho gusto que estoy tal vez por lo menos se han desaturado en tiempos por proyectos pero aquí estamos con todo perfecto Soriel muchísimas gracias Soriel desde Nómica no más que agradecerte por tu conferencia por tu contenido y tu aportación muy grande creo que los participantes quedaron bastante contentos con el contenido de la conferencia a los participantes muchísimas gracias y los invito a participar en la siguiente conferencia magistral titulada ¿por qué las empresas más exitosas serán las que utilicen Lean y Agile? Soriel muchísimas gracias y buena tarde muchas gracias nos vemos pronto buenas tardes hasta luego a todos gracias